Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la disuria. Bueno, es un dolor, un escozor, una ardor al orinar. O sea, se siente generalmente ese tipo de molestias en el tubo que lleva la orina de la vejiga, lo que llamamos uretra. O también en el área de los genitales, lo que llamamos perineo. Bueno, cualquier persona puede experimentar estos episodios de dolor principalmente al orinar, ¿no? Claro. También hay escozor, esa como quemazón, como ardor, algo quemante, ¿no? Bueno, hay dificultad para comenzar el flujo de orina. El flujo inicial se rompe o simplemente son gotas, ¿no? Sí. Decimos que no se orina a pausas, con goteo. Y claro, el ardor tremendo, ¿no? En algunos casos nunca se obtiene un flujo constante de orina. Pues el mismo, ¿no? Dolor, escozor que se inicia inmediatamente cuando la orina pasa a través de la uretra. Dependiendo de la causa, porque hay que ver cuáles son las causas. Pero el dolor se puede sentir en la punta de la uretra, la próstata o bien la vejiga. La persona, pues, tiene una micción frecuente, se a cada rato va al baño. Pero el volumen de orina es menor que el de una persona normal. También hay que observar la orina para interpretar este síntoma. Es un síntoma externo. No propiamente es un padecimiento. Esto es importante conocer. Porque entonces hay que buscar que subyace. ¿Cuál es el origen, la raíz de esta situación? Y la vamos a encontrar claro. Bien. Entonces, cuando observamos la orina, pues la orina es oscura. Y a menudo despide un mal olor. Ahora también hay que estar atentos porque puede haber sangre, ¿no? Que se expulsa con la orina. O sea, cambia de color la orina. Puede ser con la tendencia al rojo. ¿Verdad? Amarillo intenso o bien anaranjado o bien ya. Definitivamente se observa que está enrojecida la orina, pues. Es parte de la situación de la disuria. Las relaciones sexuales, en su caso, pues son muy dolorosas. Son muy molestas. Bueno, ¿qué puede ser? Generalmente hay infección, ¿no? En el área genital. O bien directamente en el tracto urinario. Esa es una causa, ¿no? Las infecciones. En las vías urinarias. Puede ser en la uretra, en la vejiga. O bien en los riñones. El tipo más común, pues es la cistitis, ¿no? Infección de la vejiga. Pero también puede ser la pielonefritis, que es la infección renal. Ahora, en algunos casos, prostatitis. O sea, infección de la próstata. Uretritis. Inflamación de la uretra. O sea, el tubo que adrena al exterior la orina, ¿no? Claro, también puede ser en algunas situaciones, pues, enfermedades de transmisión sexual como gonorrea, clamidia, herpes genital, bueno, cualquiera. O sea, estamos viendo que hay una infección que puede ser generalmente bacterial. Pero hay que utilizar plantas que abarquen por si acaso la infección es provocada. Porque puede ser por un virus. O bien por un hongo. Por una levadura. Entonces tenemos que atender la infección porque, de otra manera, las molestias no cesan. Continúan. Por eso, inmediatamente hay que ir directo a atender una infección. Por suerte, nuestras plantas no generan resistencia de los gérmenes. Porque, pues, son plantas. Tienen una mecánica muy diferente a las sustancias químicas o sales químicas. Diferente. Entonces, la planta, pues, si la tomamos, incluso, digamos, no necesitamos una receta especial. Pues, están en el campo. Están en las herbolarias. Están en los productos naturistas. Están disponibles en todo momento. Y su eficacia, pues, muy comprobada. Mucha investigación científica vala ya el uso de las plantas así como antisépticas. Bueno, también puede haber irritación. Una serie de problemas pueden conducir a la inflamación o a la irritación del tracto urinario en el área genital. Hay razones, ¿no? Circunstancias. Por ejemplo, puede haber cálculos en el tracto urinario. Entonces, a la hora de desplazarse un cálculo, a veces tiene las aristas muy filosas, va cortando. O bien se queda obstruyendo o taponando un conducto. O parcialmente. De todas maneras, por eso es que la orina es a pausas, ¿no? A retazos, decimos. Ahora, también, pues, puede haber una irritación por la actividad sexual. Puede ser el caso. O una cistitis intersticial. O sea, se inflama. Y en los intersticios, en los rincones, digamos, ahí está anidada, puede ser la bacteria. ¿Verdad? Ocultan. Acechan. En el restimiento interno de la vejiga hay que utilizar plantas que la desalojen, que la saquen de ahí. Porque, al contrario, la cistitis puede perdurar. También puede ser cuestión hormonal en las mujeres. Hay cambios vaginales relacionados con la menopausia. Alteraciones, ¿no? Que finalmente provocan pues que haya infección. Sistema inmune que también puede estar abatido. O sea, debilitado. O también las actividades que desempeñamos. Incluso deportivas, ¿no? Gente que monta caballo. O que andamos en bicicleta. O bien, pues, quienes más. Los que son ciclistas también. Pueden tener este tipo de problema. Por la actividad, por la profesión. También hay este una sensibilidad vaginal o irritación que está relacionado con las fragancias, ¿no? Que se encuentran en los jabones perfumados. Los baños de burbuja. El mismo papel higiénico está aromatizado. O pueden ser otros productos tales como las duchas vaginales, ¿no? Los espermicidas. También puede ser el efecto secundario de ciertos medicamentos. O bien, ojalí no sea, pero también puede ser un tumor en el tracto urinario. De todas maneras, hay que considerarlo. Ojalí esté muy lejano ese tipo de problema en todos. Bueno, entonces vemos que hay factores de riesgo que hay que atender. Infecciones urinarias, ¿no? Principalmente. Y luego de las infecciones urinarias, pues la que más destacan son por bacterias. Entran en el tracto urinario a través de la uretra. Más común en las mujeres. Porque las mujeres tienen una uretra más corta que los hombres. Por lo tanto, son más propensas a las infecciones por la misma situación fisiológica. Porque la uretra de la mujer, no sé, son 5 centímetros y el hombre 20, pues entonces transita con más plantitud un germen al interior del sistema urinario. Y luego, si la persona tiene más de 60 años, pues se encuentra en mayor riesgo, ¿no? Si no tiene cuidado, tratamiento. Pero tiene, ¿no? Se aleja el riesgo. De vez en cuando hay que tomar plantas para limpiar el sistema urinario. Para depurarlo. Sacar piedrecillas, arenillas, algunas infecciones que empiezan a incubarse, o sea, sedimentos, materiales. Refrescar los riñones, ¿no? Tonificarlos, le decimos nosotros, cuando lo que buscamos es que tengan más vigor para que no estén tan trabajados, tan debilitados por, no sé, gente que tiene diabetes, pues trabajan mucho los riñones en demasía y si no los cuidan, pues el riñón está trabajando a marchas forzadas, por lo tanto su tiempo de vida se acorta si no hacemos algo para vitalizarlo. Caduca, ¿no? Y entonces viene la insuficiencia renal que empieza exactamente a manifestar pues infecciones constantes y recurrentes. Entonces, ya significa que el sistema inmune está necesitando que le demos un empujón, pero también necesitamos que los riñones se revitalicen, nuevamente agarren fuerza y para esto las plantas son excelentes para este propósito. También es bueno recordar que después de la menopausia las infecciones urinarias pueden ser más comunes. Falta el estrógeno, eso provoca cambios en el tracto urinario, lo hacen más vulnerable a la infección. En algunos casos pues las personas tienen anormalidades del tracto urinario, de nacimiento puede ser. Entonces, esas anormalidades no permiten que la orina salga del cuerpo normalmente. Eso nos conduce a entender que tienen un mayor riesgo de infecciones urinarias, pero pues se tiene que tratar la persona constantemente, no pasa nada. Decíamos del sistema inmunitario debilitado. Bueno, que generalmente no consideramos que amerite atención el sistema inmunitario. Tenemos que buscar cómo fortalecerlo. Siempre en las fórmulas que yo elaboro últimamente más agregó plantas para fortalecer el sistema inmune. Por ejemplo, con la diabetes decíamos, ¿no? Y otras enfermedades pues está afectado al sistema inmunológico. Claro, aumentan el riesgo de infecciones urinarias. Ahora, aquellas personas que están utilizando ya un catéter para orinar, que no pueden orinar por su cuenta y utilizan este tubo. Es un tubo, El catéter. Desde luego que aumenta la posibilidad de una infección urinaria. Bueno, son en personas que están hospitalizadas, ¿no? También puede ser en las personas que tienen problemas neurológicos. Pues para ellas es difícil controlar su capacidad de orinar y las personas también que están paralizadas, ¿no? inmóviles. Entonces, pues, hay tratamientos, claro, para que se pueda estar atento, o sea, estar prevenido para que, pues, de inmediato cuando se empiece a activar alguna infección, pues se atienda, se maten los gérmenes. Entonces, pues, definitivamente no se necesita llegar a esta circunstancia, no a esta situación de la disuria para poder atender la edad renal. Tenemos que estarla atendiendo periódicamente. Apenas recién empiezan las molestias, no esperar más. si el sistema está comprometido porque ya hay escozor, ardor al orinar, que la orina, pues, nos hace levantarnos en la noche varias veces, pues ya no esperar, ¿no? porque la infección a veces ya está en proceso, está en camino. Entonces, en un inicio es más fácil atender. Ya nos empezamos a levantar una o dos veces en la noche, hay que atender ya una probable infección. Y les digo, con las plantas no es como, por ejemplo, como utilizar penicilina. Y la eficacia en las plantas a veces es superior. podemos estar tomando nuestras plantas, darle un mantenimiento a nuestro cuerpo, a nuestros riñones, eficiente. Y bueno, evitamos que más adelante con la infección empiecen las molestias. Que la gente incluso cuando tiene este problema no duerme bien. Se para cuatro o cinco veces o más, imagínense, se está interrumpiendo el sueño y luego va al sanitario. y orina poquito, pero con mucho ardor, con mucha quemazón, como si estuviera orinando, dice la persona, chile o vidrio molido. Así lo refiere para entender que es la molestia que está sintiendo, experimentando. Pero bueno, ese no es el problema, la disuria. El problema es lo que subyace y lo que vamos a atender haciendo una fórmula, estructurando una muy buena fórmula para que la persona pues, se aleje de esta situación con prontitud y aparte obtenga el beneficio de vitalizar, de renovar, de darle más fuerza, más poder a sus riñones y a su sistema inmune. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, vamos a platicar sobre una planta. Bueno, la escuchamos seguido, pues no la conocemos. la caña de azúcar. Bueno, es una planta medicinal, satanizada porque pues de ahí se obtiene esa substancia química llamada azúcar o sacarosa, a la cual pues tenemos tanta adicción. Sin embargo, en su forma natural, desde luego que es muy beneficiosa. aún así, la parte que se utiliza de la caña de azúcar es la raíz. Ya no tiene nada que ver con el azúcar. Pero de todas maneras, la variedad que se utiliza es una variedad silvestre casi no produce jugo, digamos. O sea, su caña no, o sea, el tacho no se utiliza para extraer azúcar. Sí, porque pues sigue un tratamiento, Exprimen el jugo y luego van los trapiches y luego se obtienen por algún proceso. Hasta que termina el químico que lo vemos en las tiendas de conveniencia pues llamado azúcar. No nos imaginamos que realmente pues ya no tiene ningún nutriente. Nada. Entonces ya no sirve para la alimentación. Endulza y eso pues es adictivo. Y sabemos que ya una vez que ingresa a nuestro organismo ese tipo de substancia material tristemente tan común y al cual somos tan asiduos pues más bien se vuelve cáustico quemante. Bueno, es una cosa. Pero vamos a hablar de una planta que es estupenda. Su raíz bueno, para empezar la variedad pues es silvestre. O sea, digamos que tiene más hojas que tacho. Incluso en algunas regiones la utilizan como planta forrajera. No tiene mejoras genéticas porque eso hace que se pierdan las propiedades iniciales originales que tiene cada planta. Entonces es una planta medicinal. Se cultiva como tal. No se utilizan químicos. Procesos orgánicos. Y la parte superior pues digamos que no se utiliza. Se utiliza la raíz. Ahora sí, vamos a hablar de la raíz de la caña de azúcar. Pues el efecto que tienes imagínense hipoglucemiente se sirve para combatir a las personas que tienen exceso de glucosa se las normaliza se las regulariza para que no esté en exceso. O sea, vemos exactamente un efecto que a veces ni nos imaginamos. ¿Verdad? Que regula la cantidad de glucosa en sangre. Eso es lo que hace. También nos protege el hígado. Los riñones. O sea que la raíz de la caña de azúcar es hepatoprotectora. Pero también protege los riñones. Cuando decimos protege que es lo que queremos dar a entender. Que si hay por ejemplo una congestión una infección algún desgaste celular pues inmediatamente viene esta planta y actúa volviendo a regenerar volviendo a darle fuerza ¿no? A los órganos internos. Porque si los dañamos definitivamente a través de sustancias que ingerimos que pueden ser químicos igual la misma azúcar ¿no? Y los químicos alimenticios y los químicos farmacéuticos en fin todo eso el cuerpo no lo tramita como debe de ser porque no está acostumbrado utiliza siempre a través de la evolución humana las sustancias originales de las plantas no químicos no se ha adaptado ni se va a adaptar tampoco porque le causa dancho le causa alteración disfunción o sea paraliza los órganos ¿no? todo este tipo de materiales tóxicos podríamos llamar toxinas son sustancias que intoxican que dañan o sea que envenenan el organismo bueno utilizamos la raíz ¿verdad? de la caña de azúcar para proteger desintoxicar esquelante también esta acción terapéutica significa que la persona que ha sido intoxicada por metales pesados puede ser cadmio puede ser mercurio bueno pues se encuentran a veces en los tintes en las amargamas que eran tan comunes en tiempos pretéritos para rellenar los huecos de las muelas cariadas que después se descubre y está prohibido en muchos países las amargamas porque pues está ahí causando daño al organismo un componente de la amalgama que es el mercurio el aluminio de las ollas por ejemplo en muchas cocinas aún no han cambiado sus trastes y siguen utilizando aluminio está muy relacionado con el problema del alzheimer o sea daño celular o los tintes que decíamos que tienen esos materiales químicos y se aplican directamente en la cabeza válgame bueno así pues no sé algunos antitranspirantes que también contienen metal bueno todo eso pues nos va afectando los órganos y entonces utilizamos pues esta planta la raíz de la caña de azúcar pues para sacar toxinas venenos metales pesados y demás vean que importante es no a veces no lo consideramos y resulta que nos empiezan a aparecer muchos síntomas muchos signos muchos padecimientos y es por la presencia de estos químicos en el cuerpo estos tóxicos estos venenos estos sedimentos pero pues esta planta nos atiende perfectamente bien si la estamos utilizando pues en algunas formulaciones la podemos integrar también por ejemplo para casos de ictericia cuando se pone amarillento bueno que nos platique más Florian que está con nosotros adelante te escuchamos gracias gracias por la invitación como siempre es un gusto platicarle acerca de las plantas medicinales y en este caso la raíz de la caña de azúcar se presenta muy bien para tratar diversas alteraciones incluso se le reconoce su efecto protector su efecto mineralizante su efecto depurativo altamente depurativo cuando usted se toma un té de caña de azúcar o bueno más bien de la raíz de la caña de azúcar ayuda a eliminar las impurezas que se pueden acumular en el torrente sanguíneo y uno de ellos pues es el colesterol los triglicéridos su alto aporte de complejos minerales ayuda a favorecer la matriz del hueso entonces aquellas personas que tienen problemas óseos alteraciones musculares alteraciones en los tejidos lisos debe de empezar a tomar la raíz de caña de azúcar y también se le reconoce su potente efecto bactericida que quiere decir que mata bacterias entonces usted puede lavar las heridas con el té de la raíz de caña de azúcar y de esa forma evita que se genere un proceso infeccioso y si está atravesando por una alteración que comprometa la salud de la piel como es el caso del pie diabético de la úlcera de la úlcera varicosa puede utilizar la raíz de caña de azúcar como material como material antiséptico entonces ahí tenemos su primer su primera aplicación terapéutica la de tratar exactamente de mejorar la salud de la piel cuando hay inflamación cuando hay escosor cuando hay dermatitis cuando hay heridas de difícil cicatrización utilice la caña de azúcar en este caso en forma de té para prevenir este tipo de lesiones o enfermedades y si ya está puesto pues evitar que se genere una lesión mayor bien en el torrete ensangueño ya le decía que ejerce efecto protector y efecto de depuración limpieza y desintoxicación permitiendo con ello el alto aporte de nutrientes y mejorando el proceso de oxigenación esto va a ayudar a favorecer las membranas estructurales de nuestro organismo una de ellas son las meninges aquellas personas que sufren de dolor de cabeza constantemente dolor en los pulmones dolor en el pecho debe de utilizar la raíz de caña de azúcar y además previene enfermedades del corazón entonces ahí tenemos efecto protector y efecto depurativo también nos va a ayudar a incrementar las defensas de nuestro cuerpo por el gran aporte de complejos minerales este efecto de potencializar el sistema inmunológico va a estar muy relacionado con mermar o disminuir o desaparecer las enfermedades respiratorias constantes y repetitivas generalmente en cada cambio estacional nosotros tenemos que ponernos o prepararnos prácticamente porque sabemos que va a empezar a generar la alteración en el proceso respiratorio gripe, catarro, tos, asma incluso hasta los bronquios inflamados podemos observar vamos a utilizar el té de la raíz de caña de azúcar con esto vamos a aumentar las defensas y evitar exactamente esas enfermedades repetitivas en vías respiratorias también puede ser en vías urinarias y también puede ser en vías digestivas entonces en el sistema digestivo exactamente se recomienda utilizar la raíz de caña de azúcar cuando hay indigestión estomacal cuando hay inflamación gastritis colitis incluso úlceras úlceras dodenales úlcera péptica úlcera estomacal puede utilizar la raíz de caña de azúcar para evitar y tratar este tipo de alteraciones también se le reconoce su efecto de potencializar o acelerar el metabolismo entonces puede utilizarlo en terapias para bajar de peso si usted está en ese proceso de no poder bajar de peso por el consumo a veces de substancias agresivas y aún no lo logra bueno utilice la raíz de caña de azúcar esto va a ayudar a mejorar el metabolismo bajar la inflamación del sistema digestivo y permitir la mayor cantidad de absorción de nutrientes especialmente acompañado pues con una técnica de alimentación adecuada comer frutas comer verduras tomar agua hacer ejercicio y de esa forma vamos a observar cómo nuestro organismo empieza a ceder y claramente empezamos a perder peso además de que se le reconoce exactamente su desintoxicación hepática generalmente cuando hay un hígado intoxicado cuando hay un hígado inflamado cuando hay un hígado con retención de sedimentos ya sea por grasas y hígado graso es muy difícil que las terapias para bajar de peso funcionen porque primero tenemos que bajar el proceso inflamatorio desintoxicar el hígado para ejercer este proceso entonces yo lo invito a que primero genere el proceso de desintoxicación hepática para que de esa forma experimente la pérdida gradual de peso entonces las personas que desintoxican su hígado experimentan exactamente la baja de peso entonces tiene un factor de relación entre la desintoxicación la eliminación de impurezas y la aceleración metabólica entonces puede utilizar también la raíz de caña de azúcar con este potente efecto funcional y además pues en las personas que tienen halitosis que es el mal aliento bucal pueden utilizar la raíz de caña de azúcar por su potente efecto bactericida le mencionaba que ayuda a matar bacterias y si esas se alojan entre las encías y las piezas dentales lo que vamos a observar es exactamente esa presencia del mal aliento entonces hay que hacer enjuagues con el té hay que lavar perfectamente las piezas dentales va a mejorar la salud de las encías va a evitar que se generen procesos de putrefacción o incluso sangrado de las piezas de la base de las piezas dentales y con esto tenemos también el efecto protector entonces ahí tenemos un proceso más en donde podemos utilizar la raíz de caña de azúcar y también para eliminar los procesos tumorales o los abscesos en este caso las personas que estén presentando especialmente en las mujeres en el área de la matriz la presencia de miomas de quistes pueden utilizar la raíz de caña de azúcar porque nos ayuda exactamente a ablandar y a deshacer esa masa tumoral ejerciendo el efecto de limpieza del aparato reproductor femenino entonces son muchos de los beneficios que podemos ver en el uso de la raíz de la caña de azúcar rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando acerca de cómo utilizar las plantas eficientemente y bueno pues hoy platicamos acerca de la raíz de la caña de azúcar así se le llama porque originalmente pues tenemos la planta silvestre produce muy poco jugo realmente no se utiliza más que para producir la raíz la parte de arriba pues se utiliza para composto o sea para hacer costeable el cultivo pues lo que hace la gente que se dedica a cultivar esta planta medicinal pues es que la parte de arriba la compostea y entonces así tiene una raíz muy bien nutrida de forma natural y orgánica y entonces toda la fuerza se concentra todo el poder todo el activo medicinal se concentra en la raíz precisamente entonces a la hora que utilizamos la raíz estamos plenos y conscientes de que es una raíz que tiene varias actividades sobre todo la antiséptica que es muy importante para evitar este tipo de situaciones en la cual pues los órganos se debilitan se fragilizan el sistema inmune no responde o sea es una planta fortificante bien vamos a dar los números telefónicos para que usted nos pueda llamar podamos darle sus fórmulas cervales para que las utilice de forma pronta si usted solicita una fórmula le encargamos que nos proporcione un correo para enviársela de forma segura inmediata bien nuestras fórmulas que elaboramos en el transcurso del programa la fórmula general la fórmula del día la colocamos en nuestra página para que usted disponga de ella incluso para que pueda reenviarla para que pueda adquirirla para que pueda comprarla y que se la entreguen directamente a la puerta de su hogar nuestra página anotamos la dirección www.lavosdelangeldetusalud.com.mx nuevamente www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel a través de facebook el ángel de tu salud méxico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en charco estado de méxico avenida cuauhtemoc 36 poniente zona centro entre arriba palacio y calle palma frente al banco hsbc en charco de días covarrubias estado de méxico el teléfono anotamos 55 59 82 73 72 55 55 59 82 73 72 tienda autorizada en Texcoco estado de méxico nicolás nicolás bravo 214 primer piso colonia centro entre fray pedro de gante y leandro valle a una cuadra de la catedral frente a copa en Texcoco el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en Zumpango estado de méxico tienda autorizada plaza juarez número 40 primer piso barrio de san juan entre calle mina y josemaría morelos frente al palacio municipal junto a la parroquia de la purísima concepción teléfono 59 16 11 51 06 en Zumpango estado de méxico 59 16 11 51 06 en tulancingo hidargo tienda autorizada allá en esa bellísima ciudad de tulancingo hidargo calle primero de mayo 212 primero de mayo 212 letra b altos 3 entre las calles y manuel fernando soto y cuauhtémoc cerca del banco santander teléfono 01775 número 974 23 57 974 23 57 en Villa Nicolás Romero estado de méxico tienda autorizada en calle niños héroes sin número entre avenida 16 de septiembre y cerrada de niños héroes para mayor referencia está cerca de telmex frente a los muebles rústicos colonia hidargo allá en Villa nicolás romero de méxico teléfono 55 16 60 01 19 55 16 60 01 19 centro de asesoría volaria en pachuca hidargo calle volván rojo gómez número 111 colonia de cuesco primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos frente a la gasolinera teléfono 01 771 clavelada número 7 19 97 90 7 19 97 90 línea de ayuda herbolaria esa es para que usted si no puede salir de casa claro está pues pueda pedir su fórmula vía telefónica la asesoría vía telefónica marcando el número 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 de 9 de la mañana a 7 de la noche de lunes a sábado bien continuamos ahora vamos a elaborar ya nuestra fórmula para que pues las personas que tengan ese problema un problema que finalmente pues es un síntoma que habrá que indagarle más no porque tenemos que buscar cuál es la causa cuál es la razón el por qué tenemos tisuria ardor quemazón escozor al orinar se orina pues con dificultad a pausas nos levanta en la noche y la molestia el dolor nos quedamos con la sensación de que no hicimos nada no orinamos pero pues nos tenemos que hay que regresar otra vez apenas vamos en la puerta y otra vez para atrás bueno pues nos desvela entonces mejor vamos a atenderlo no utilizamos las siguientes plantas vamos anotando raíz del manso raíz de caña de azúcar álamo negro hierba del pollo hojas de pingüica vejuco de mar menciono otra vez raíz del manso caña de azúcar raíz álamo negro hierba del pollo pingüica hojas vejuco de mar mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como ahogadeus se pueden hacer baños de asiento o bien compresas con el té en el bajo vientre donde está pues el dolor no la molestia como si le clavaran una espada una espada ahí bueno hay que poner también las compresas para que encuentre alivio alivio pero finalmente el alivio le viene con tomando el té y atendiendo el asunto el problema pero bueno a veces no se aguanta bien vamos a utilizar también cápsulas utilizamos las siguientes lactobacilos acidófilos aceite de semilla de uva chía sábila aceite de sábila viene en cápsula bueno otra vez lactobacilos acidófilos semilla de uva es aceite de semilla de uva en cápsula chía aceite de sábila también en cápsula bueno pues de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento adicional para fortalecer bien vías urinarias podemos utilizar ampolletas ingeribles bebibles vamos a seleccionar la que tiene como ingredientes guaraná y hierba mate guaraná y hierba mate una ampolleta ingerible hay que tomarla en las mañanas diariamente ya tenemos la fórmula completa bien vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a asesorir a la persona que nos llame con gusto contestamos el teléfono buenos días con quien hablo buenos días doctor buenos días con dolores dolores a tus órdenes la fórmula es para mi madre si que edad tiene ella tiene 63 años cuánto pesa pesa 59 y su estatura es 143 bueno entonces dime que tiene mire ella es diabética pero ahora tiene hipertensión también hace un año le detectaron insuficiencia renal para hacerse la diálisis su vista ya le falla mucho la verdad baja su defensa su pie un pie lo tiene dormido casi todo el tiempo y le dan muchos calambres si y este de seguido la verdad sufre de estreñimiento si es un poquito delicado si en su ojo tiene un derrame y el otro tiene catarata ya la verdad está perdiendo la visión si eso es ese es su problema de ella la verdad más que nada lo que es la azúcar y la hipertensión si y está realizada o no no gracias a Dios todavía no está con su tratamiento pero que más eso y este ya tiene como como unos 6-8 meses creo que tomó un tratamiento igual así de usted y la gracia de Dios le ayudó muy bien que bueno vamos a darle otro por favor con gusto con gusto vamos anotando entonces utilizamos los siguientes utilizamos tehuasteco vamos anotando utilizamos costomate chancarro también líquen islántico vamos a utilizar alucema la agregamos castaña china ahora sí tenemos la formulación entonces tehuasteco y luego costomate chancarro líquen islántico alucema castaña china mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso hay que estarse monitoreando para ver que los niveles de glucosa no bajen mucho cuando ya empiecen a bajar hay que espaciarlos primero como agua de uso luego tres veces al día luego dos luego una pero están monitoreando bueno entonces vamos a elaborar la formulación con fórmulas utilizamos crisantelo nopal en cápsula sabal también lo agregamos jalea real nuevamente crisantelo nopal en cápsula sabal jalea real de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento medio gusto atenderte bueno tiene la siguiente persona buenos días con quien hablo habla con la señora gloria garcía se ve doctor si a tus órdenes mire le pedo una fórmula para mi hermano refugio librado que le duele mucho mande que edad tiene tiene 76 años 76 76 años cuanto pesa mande cuanto pesa pesa uno 70 kilos 70 ahora si si su estatura 150 150 ahora que le sucede mire doctor dice que le le siente de las piernas para abajo siente que le corre como como una cosa como agua caliente hasta los pies si le hormiguea en la planta de los pies también hasta los pies pero no no tienes detectado si en la planta no en la planta no bueno nomas siente hormigueo en los pies y las piernas si y tiene presión arterial alta si y es hipertenso si eso es lo mismo si y tiene la asiática dolor en la asiática si dice que le dijo el doctor que tiene polineuritis si polineuritis si ajá y luego ya le di una fórmula de la que usted me dijo bueno de la que yo tomé para la para el alcohol para que no tome pero nada más le duró como tres meses y volvió otra vez doctor y regularmente cada tres meses toma si lo que tenemos que buscar exactamente es ir espaciando si doctor bueno es una enfermedad que llaman incurable por lo tanto el tratamiento pues ese es continuo o sea este no podemos decir ya se le quitó ajá correcto doctor entonces hay que volverse a aplicar volverse a aplicar él tiene que estar aunque ya no tome 10 años sigue siendo alcohólico si si es cierto es una lucha constante si y luego no te preocupes aquí vamos a agregar algo para que no se dañe su hígado ajá también fuma que más fuma y luego es pues lo mismo muy nervioso es nervioso no duerme no duerme no duerme que más y pues el carácter lo tiene irritable si irritable enojón si doctor que otra cosa nada más doctor bueno entonces es diabético o no 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 bendito sea dios no bueno entonces vamos a atenderlo para que no se dañe más organismo ay si doctor con gusto con gusto bien vamos anotando que vamos a ocupar ocupamos fresno hoja de mango jaden pau de arco también azumate de puebla meloncillo quina amarilla bueno entonces fue fresno hoja de mango jaden pau de arco azumate de puebla meloncillo quina amarilla mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor lo tiene que tomar antes de cada alimento la primera toma es en ayunas quizás tenga una crisis curativa que consiste en que pues va a omitar una flema generalmente muy añeja lo tiene que desprender puede ser durante dos o tres veces cuando mucho pero no hay que suspender el tratamiento no pasa nada es parte del tratamiento de como actúa la planta pues tiene que sacar lo que está mal pero no no es de sufrimiento bueno cápsulas ahora si azíbar avena con licitina malungay con inositol cerezo silvestre nuevamente entonces azíbar avena con licitina malungay con inositol cerezo silvestre bueno pues una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento bien me dio gusto atenderte pues platicamos acerca de esta planta que si nos admira no se utiliza como planta medicinal no no es de cualquier cultivo es otro propósito muy diferente esta planta pues tiene propiedades increíbles no es nutritiva es energética la gente que tiene debilidad que está muy agotada pues utiliza su raíz para fortalecer pero cuando hablamos de agotamiento no solamente estamos platicando de cómo nos sentimos anímicamente sino es consecuencia de que nuestros órganos tienen mucho desgaste mucho agobio mucho trabajo hay que aligerarlos una vez que lo atendemos nuestros órganos fortalecidos obviamente nos sentimos rejuvenecidos renovados por eso es que es tan empleada esta raíz de la caña de azúcar claro usted puede combinarla con otras plantas que también son muy energetizantes y de esta manera pues agarramos mucha fuerza bien pues ya nos vamos muchas gracias por su atención muchas gracias por su compañía muchas gracias por su participación hasta la próxima me despido con una frase de carol burnet dijo así cuando tienes un sueño tienes que agarrarlo y nunca dejarlo ir hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación por su participación de la ciudad de la ciudad